Bueno, hola, buen día, buen día a todos. Mi nombre es Romina. Y antes que nada quisiera agradecer a Alcol por toda la ayuda y todas las gestiones realizadas para que hoy pueda estar aquí dando esta charla a la que he denominado Modelado Numérico de Polvo Cometarias. Bueno, para estructurar esta charla... No, está en presentación. No, está en presentación. Bien, seguimos. Para estructurar la charla la he dividido en cuatro grandes partes, comenzando con una introducción, hablando de manera general que son los cometas, su estructura visible de cuatro partes y un breve resumen de los modelados numéricos existentes en la literatura hasta ahora. Luego voy a hablar sobre el modelo numérico desarrollado por nosotros para modelar cómo es de polvo de cometa, planteando qué se desea calcular y cómo hacemos para lograrlo. Y luego voy a mostrar la aplicación de este modelo a este cometa, el 2021-1 Leonard, que es con el que estamos trabajando actualmente. Y finalmente voy a hacer un breve resumen de las posibilidades del modelo y las proyecciones a futuro. Bueno, los cometas son cuerpos menores del sistema solar, son cuerpos pequeños con tamaños estimados aproximadamente 21 y 20 kilómetros, formados principalmente por roca y hielo. Si bien el hielo de agua es el más abundante, también se observan otros tipos de hielos, como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, entre otros. Estos cuerpos orbitan alrededor del Sol y presentan actividad, es decir, sublimación de hielos cuando estos se acercan al Sol. En la imagen que tenemos aquí vemos un cometa, que es el 2011 L4 Pan-STAR, que nos permite observar la estructura básica o generalmente conocida de los cometas, que presentan un núcleo, que es la región desde la cual se expulsan los componentes iónicos y refractarios hacia el espacio. Estos cuerpos son muy, los núcleos son muy pequeños, son cuerpos oscuros, lo cual dificulta su estudio. Hay distintas formas de observarlo. Los podemos observar cerca de cuando están al Sol, cerca del Sol, perdón, pero en este momento presentan actividad, entonces el núcleo está oculto atrás de una nube de gas y polvo. También lo podemos observar lejos del Sol, digamos, cuando tienen menos actividad, pero esto acarrea fuertes complicaciones instrumentales, observacionales, porque son cuerpos pequeños y oscuros. Y las mejores medidas fueron hechas por mediciones in situ en los cometas, pero esto está disponible para muy pocos objetos. Entonces se complica sacar conclusiones acerca de la población a partir de las medidas hechas en unos pocos cuerpos. Después está la coma, que es la nube de gas y polvo que rodea el cometa y se forma cuando el cometa se acerca lo suficiente al Sol para empezar a sublimar los hielos que los componen y que arrastran consigo las partículas de polvo. Es un fenómeno de transición, no está ligado gravitacionalmente al núcleo. Los guiones que luego, que salen a la coma, luego son arrastrados por viento solar hacia la cola de gas, que pueden extenderse de millones de kilómetros y si bien están presentes en todos los cometas, es verdad que no siempre es visible. Mientras que las partículas de polvo toman su lugar, siendo afectadas por dos fuerzas principalmente, una de ellas la presión de radiación, y toman posiciones detrás del núcleo cometario en dirección aproximadamente antisolar y se curva siguiendo la dirección de movimiento del cometa. Particularmente, que es lo que aquí nos importa, las comas de los cometas, las comas de polvo, parecen ser esféricas a simple vista, centradas en la región nuclear y con una densidad que cae radialmente, o sea, inversamente proporcional a la distancia del centro de expansión, como podemos ver en este caso del cometa Holmes aquí presente. Pero, ¿qué pasa? Cuando aplicamos diferentes filtros de realce de imágenes, aparecen ciertas estructuras mostrando que son comunes los cambios repentinos en el brillo y en estructuras. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Es estudiar y caracterizar las propiedades físicas de la coma de polvo de los cometas. ¿Para qué? Para obtener información del polvo y también inferir ciertos datos del núcleo cometario que no son fáciles de obtener. Entonces, esto en mis trabajos lo hago desde tres perspectivas diferentes, por lo general. Haciendo un análisis morfológico, como les mostraba en el cometa Holmes, un estudio fotométrico a través del cálculo de magnitudes, colores, el parámetro de ferró, que es un indicativo de la producción de polvo, de la tasa de pérdida de polvo del cometa, y el modelado numérico, que es aquí lo que nos acontece. Estas técnicas, por lo general, se complementan entre ellas y nos pueden ayudar a aproximarnos a entender la actividad de los cometas. Bueno, a lo largo de la literatura y de los años, han existido diferentes formas de modelar las comas y colas de polvo de los cometas. En principio, se hacían modelados en dos dimensiones. Bessel propone el primer modelo que se ajusta realmente a observaciones y establece que hay una fuerza repulsiva que no sabe qué es, que afecta y que actúa sobre las partículas, sobre el material que expulsa el cometa. Bredigin luego introduce los conceptos de cindinas y sincronas utilizados para los modelos dosdimensionales, donde las cindinas son los caminos recorridos por partículas de un tamaño en particular, un tamaño fijo a lo largo del tiempo, y las sincronas, por el contrario, es el camino recorrido por partículas de diversos tamaños, pero en un tiempo particular. Arednius, luego, le pone nombre a esta fuerza repulsiva que Bessel proponía, estableciendo que es la fuerza de presión de radiación solar. Y los cómputos de Schwarzschild y Debye hacen que aparezca este famoso parámetro beta utilizado luego, proponiendo que es inversamente proporcional a los tamaños de las partículas. Finalmente, con todas estas cosas que se hicieron sobre modelos en dos dimensiones, Finzen y Probstein, en el año 68, hacen el modelo más conocido en dos dimensiones, y que fue muy utilizado, y lo importante es que hacen una asociación de este modelo en 2D a un modelo en 3D. Este es un clásico modelado 2D, basado en Finzen y Probstein, donde se ve un núcleo cometario moviéndose a lo largo de su óvita, y eyectando partículas de polvo con velocidad de eyección relativa a cero. En verde están las indinas, que les mencionaba, y en rojo las sincronas. Este es el modelo para el cometa que recién les mostré, Pan-Star. Pero, como les mencionaba, lo importante acá es la asociación de ese modelo 2D a 1D, 3D, donde para cada sincrona, o sin lina, yo voy a hablar de sincrona, se le puede asociar un tubo sincrónico cuyo ancho está dado por las diversas velocidades que pueden tomar las partículas al ser eyectadas. Este es un modelo a primer orden. A partir de esto, se desarrollaron diversos modelos tridimensionales. Por ejemplo, uno de los primeros fue el de Kimura y Liu en el año 77, donde ellos mejoran el de Finson y Proxton estudiando el movimiento de cada partícula en el espacio, evitando esa aproximación de shells de polvo moviéndose esféricamente, alejándose del núcleo. Pero esto complicaba demasiado los cálculos numéricos y tuvieron que hacer fuertes hipótesis y asunciones acerca de tasa de emisión de polvo y de distribución de tamaño de las partículas. Luego, Fule, en el año 87 y sus trabajos posteriores, lo que hace es invertir el problema, utilizando un método Montecarlo inverso. En vez de generar asunciones, hipótesis acerca de la tasa de producción de polvo, la función de distribución de tamaños y la función de distribución de velocidades para obtener una función de distribución de brillo superficial, lo que hace es supone esta distribución de brillo superficial para ir ajustando y llegar a conclusiones acerca de esas tres funciones que yo son las que quiero saber de los cometas. Entonces, como mencioné, utilizan un método Montecarlo inverso, considerando velocidad de eyección para cada partícula de polvo de diferente tamaño, consideran emisiones anisotrópicas, usan métodos numéricos de cálculo y lo usan para modelar tanto la coma de polvo como la cola. Luego, después hay diversos autores que han seguido diferentes caminos para lograr lo mismo y yo en mi trabajo utilizo mucho, uso mucho como referencia el de Moreno en sus diversos trabajos a lo largo de los años que está basado en el de Fule. Acá, como ejemplo, les muestro algunos modelados hechos por Fule en el 2010 y en el trabajo de Moreno y colaboradores en 2012. Entonces, nosotros lo que hemos hecho a partir de los trabajos de estos autores es generar nuestro propio modelo numérico para modelar comas de polvo cometarios. Y el objetivo es resolver numéricamente la ecuación de movimiento de las partículas de polvo para encontrar la trayectoria una vez que dejan el núcleo cometario y se desacoplan del gas para finalmente estimar su contribución al brillo. Entonces, las partículas una vez que se desacoplan al gas van a seguir diferentes trayectorias dependiendo de la interacción de diferentes fuerzas. Estas son las fuerzas que pueden actuar sobre las partículas de polvo y vemos en la otra columna su intensidad media respecto a la gravedad solar. Vemos que la mayoría de estas fuerzas son varios órdenes de magnitud que la gravedad solar entonces vamos a considerar como las fuerzas que rigen el movimiento de las partículas a estas dos a la fuerza gravitatoria del Sol y a la fuerza de presión de radiación cuyas expresiones son estas que están aquí K cuadrado es la constante de gravitación universal S0 es la constante solar SS es el radio de las partículas C es la velocidad de la luz y Sq super es un factor de eficiencia para la presión de radiación que se estima que es aproximadamente uno para granos de gran tamaño entonces siguiendo el formalismo de Finson y Probstein definimos el parámetro este beta como el cociente de las dos fuerzas que actúan sobre las partículas de polvo trabajándolo algebraicamente nos da que es inversamente proporcional al radio de la partícula como les había mencionado este C es una constante de proporcionalidad entonces usando este parámetro beta la fuerza total que actúan sobre las partículas de polvo puede ser escrita de esa forma donde estaría significando que las partículas de polvo se ven afectadas por una gravedad gravedad efectiva reducida debido a la presión de radiación entonces con estas dos cosas podemos ver que la ecuación de movimiento de las partículas de polvo la podemos escribir de esa forma mientras que el núcleo cometario no se va a ver afectado por presión de radiación y la ecuación de movimiento la podemos escribir de esta otra forma entonces conociendo cómo se mueven las partículas fue posible desarrollar un modelo en Fortran que integre estas ecuaciones de movimiento a lo largo del tiempo para ubicar las partículas en diferentes zonas del espacio ¿cómo funciona entonces el modelo numérico desarrollado? a partir de las coordenadas eclípticas heliocéntricas del cometa y de la tierra lo que se hace es referir las coordenadas del cometa a la tierra para obtener sus coordenadas eclípticas geocéntricas y se hacen las rotaciones necesarias para que el cometa y la tierra me quedan en el eje X y el plano IZ queda tangente a la bóveda celeste en cuanto al término a los tamaños de partícula nosotros trabajamos en términos de beta se pueden elegir un valor fijo o obtenerlo al azar de una distribución acumulativa de tamaños limitada a 130 bines con un ancho delta beta y se fija el valor del primer bin como un beta inicial en cuestión de la velocidad de eyección los módulos de la velocidad se obtienen a partir de esta ecuación siguiendo el trabajo de Moreno y colaboradores del 2012 donde va a depender del tamaño y b sub 0 es una velocidad de eyección de referencia y gamma un exponente característico para b sub 0 entonces también se puede obtener un valor fijo o obtenerlo al azar de una distribución matrueliana el núcleo se considera esférico al cual se le atribuye cierto nivel de actividad ya sea con una emisión isotrópica a la que se le pueden añadir ciertas regiones activas emisoras de polvo caracterizadas por sus coordenadas cometocéntricas las partículas son eyectadas en un cono de salida con cierto ángulo de apertura y la dirección final de eyección tiene en cuenta la rotación del núcleo y la orientación del eje de rotación entonces finalmente el objetivo es obtener los vectores de posición y velocidad del cometa para ciertos instantes previos tau donde t sub c a ver ahí es el tiempo en el que fue tomado la imagen real n sub t es un número entero y delta t cierto paso temporal entonces en cada los vectores de posición y velocidad del cometa en estos instantes previos se integran con un problema del valor inicial ya que consideramos que las perturbaciones planetarias en este corto intervalo de tiempo de integración no afectarían el movimiento kepleriano del objeto entonces en cada una de estas posiciones previas en los tiempos tau se eyectan cierta cantidad de partículas se selecciona el área desde el cual se eyectan se elige al azar el vector de eyección dentro del cono y se rota el cono para ubicar la región activa corrigiendo por rotación del núcleo y por dirección del eje de rotación de esta forma las posiciones y velocidades de las partículas de poro en ese instante tau pueden ser escritas de esta forma y que son utilizadas para resolver la ecuación de movimiento esto lo hacemos con un integrador Burlisch-Stoder con una precisión de 10 a la menos 12 este proceso se repite para todos los instantes tau considerados para finalmente estimar la contribución al brillo de cada una de estas partículas usando dispersión de MIE y ajustando por distancia al sol y distancia a la tierra pero para obtener un modelo que reproduzca exactamente lo observado en imágenes reales necesitamos un código que lo que haga es ajustar el modelo variando ciertos parámetros para lograr el mejor ajuste posible entonces desarrollamos un código en Python que lo que hace es ejecutar repetidamente el modelo para diferentes valores iniciales de estos parámetros de ajuste esto se hace considerando en cada integración un valor fijo de partícula cada vez entonces generando una imagen sintética para cada tamaño de partícula se arma una matriz A y se intenta y se intenta resolver la ecuación lineal que tenemos aquí donde I es la imagen real y F es el vector solución que da los pesos de cada una de esas simulaciones para cada beta fijo cómo contribuye cada una de esa solución a la imagen final pero este sistema es un sistema sobredimensionado es decir que ninguna solución va a satisfacer simultáneamente todas las ecuaciones entonces necesitamos minimizar los residuos para esto tenemos que minimizar la pésima norma del vector de residuos existen diferentes métodos para hacer esto algunos de los más conocidos son para p igual a 1 tenemos una norma L1 también conocida como sumas mínimas p igual a 2 es el conocido método de mínimos cuadrados p igual infinito de la solución de en nuestro trabajo utilizamos una norma L1 ya que es un método robusto no sensible a los valores periféricos no deseados en el ajuste pero además debemos considerar ciertas condiciones sobre las componentes del vector f estas tienen que ser mayor o igual a cero lo que crea condiciones extras en el proceso de minimización por eso utilizamos para resolver esto el método de secuencial least square programming que me permite minimizar una función de varias variables con cualquier combinación de límites y restricciones de igualdad y desigualdad finalmente la bondad del ajuste está calculado por chi cuadrado entonces con respecto a los resultados en este momento estamos trabajando aplicando nuestro modelo al cometa Leonard para 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 contextualizar un poco Leonard fue descubierto en enero del 2021 a una distancia heliocéntrica de 5 unidades astronómicas y a una magnitud en el visual de aproximadamente 19 inicialmente tenía una órbita elíptica pero con su ingreso al sistema solar afectado por perturbaciones planetarias cambia a órbita hiperbólica nosotros poseemos imágenes en los filtros de banda ancha B BIR tomadas con el telescopio HSH de Casleo para el 21 y el 23 de diciembre porque es para nosotros importante este cometa en particular porque hay un trabajo de Jewitt y colaboradores del año 2023 donde muestran imágenes de este cometa ya rompiéndose ¿sí? Nosotros poseemos imágenes para la fecha estimada de rompimiento del cometa que está estimada entre el 10 más menos 11 de diciembre del 2021 entonces nuestras fechas coinciden más o menos con ese intervalo de tiempo estamos en proceso acá les voy a mostrar algunos resultados previos específicamente del modelado también se ha hecho análisis fotométrico de morfológicos está haciendo este uno de los modelos logrados que tenemos acá donde en negro están las isofotas del cometa real y en rojo están el modelo logrado y ahí los vectores en azul y en magenta indican la dirección al sol y del movimiento respectivamente y en esta tabla les muestro algunos de los parámetros digamos que hay que tener en cuenta para lograr los modelos algunos de esos son fijados al inicio de la integración y otros son variables para lograr el mejor ajuste posible algunos de estos parámetros fijos son obtenidos de la literatura y son valores usualmente utilizados para cometas como por ejemplo la densidad de los granos de polvo o el índice de potencia de la distribución de velocidades que es el gamma ese exponente característico que les mostré anteriormente que fueron tomados del trabajo de Moreno y colaboradores del 2012 el índice de refracción de los granos de polvo utilizamos este que está acá va a depender del filtro en el que estamos trabajando y lo obtenemos de los valores reportados por este autor en el año 83 con respecto al periodo de rotación del núcleo esto es una de las variables más complicadas de obtener de los cometas ni la literatura previa ni nosotros tenemos estimaciones del periodo rotación entonces utilizamos un periodo utilizado normalmente utilizado en cometas estándar que es también el utilizado para Leonard por el trabajo de Jewitt y colaboradores que les mencionaba recién y con respecto a la distribución de tamaños es decir el rango de beta considerados y el número de partículas eyectadas en cada paso de integración son fijadas pero también son fijadas a prueba y error si se va viendo cuáles son los que mejor ajustan con respecto al número de partículas eso me va a dar cuán fino es el contorno o digamos se va logrando un mejor contorno y respecto a la distribución de tamaños si consideramos partículas más grandes que beta igual a 1.3 son partículas muy pequeñas muy livianas que son rápidamente barridas por presión de radiación fuera de la imagen y no aportan al resultado final y si consideramos partículas con betas menores a 0.01 son partículas muy pesadas que van a ser menos afectadas por presión de radiación y me van a generar una sobredensidad alrededor del núcleo cometario que no es lo observado en las imágenes que tenemos entonces vamos a ir jugando a prueba y error cuáles son los valores mejores a considerar con respecto al ángulo de apertura del cono de emisión esto lo obtenemos a partir de los análisis hechos morfológicos en este caso aplicando un filtro de Larsson y secanina donde podemos ver dos áreas de eyección claramente marcadas con las líneas esas punteadas rojas midiendo hay varias técnicas de diferentes autores lo hacen pero midiendo el ángulo de posición de esas regiones activas con respecto a las variables estas se van ajustando en el modelo iterativamente hasta lograr el mejor ajuste posible estas son el índice de la distribución de tamaños el intervalo de tiempo entre posiciones la posición del polo la ubicación de las áreas activas el número de pasos de integración y esta velocidad de eyección de referencia utilizada para calcular las velocidades así que bueno esto es más o menos lo que estamos trabajando en cómo se aplica el modelo y además podemos obtener otros resultados a partir del modelo como es la pérdida de masa de ese cometa donde lo hacemos usando el formalismo seguido también por Moreno y colaboradores del 2012 me guío mucho en ese trabajo después también podemos hacer un análisis del tamaño de partículas que dominan la coma cometaria cuando contrastamos como se ve en esta gráfica el peso de cada integración para cada beta fijo y en este caso vemos que las partículas dominantes parecen ser partículas grandes porque son betas pequeños y también podemos hacer algún análisis de la distribución de tamaños donde en este caso en rojo se ve lo obtenido con el modelo y en azul un ajuste logrado para evitar esa caída que vemos aquí debido a partículas livianas que son barridas de nuestra región de imagen real en la simulación así que bueno para ir concluyendo vemos que este modelo es una buena herramienta para inferir parámetros del núcleo cometario que no conocemos o que son difíciles de obtener y sabiendo y lo podemos aplicar a cualquier cometa del cual tengamos observaciones este modelo numérico desarrollado tanto en términos de implementación como de resultados obtenidos está al nivel de otros autores por lo cual por lo que hemos ido testeando con diferentes objetos y complementado con otra información como es los análisis morfológicos o fotométricos nos puede dar un buen entendimiento del comportamiento cometario como proyecciones a futuro queremos hacer una buena estimación de los periodos de rotación del cometa esto lo estamos trabajando necesitamos imágenes consecutivas digamos del cometa para ver la evolución de regiones activas si las hubiesen de cómo van cambiando con la rotación del núcleo cometario a lo largo del día estamos trabajando es un trabajito interesante pero bueno sin más muchas gracias bueno empezamos con Marcos bueno muy gracias por la palestra muy gracias por la palestra yo estoy con una duda usted falou que en su método usted analizó el desacoplamiento de la poeira en relación al gas en orden de grandeza cuál es la distancia media que usted considera que el gas está desacoplado de la poeira no hacemos una estimación de esto porque nosotros estamos haciendo un estudio de la coma externa entonces no nos interesa realmente lo que pasa en la coma interna pero el desacople entiendo que suceda a unos pocos radios del núcleo ya después de ahí solamente las partículas se van a mover afectadas por presión de radiación y fuerza gravitatoria solar principalmente bueno en primer instante digo felicitaciones por el trabajo me parece que era necesario un nuevo modelado del tema de hecho había estado pensándolo entonces va un comentario y una pregunta muy específica el comentario es yo he estado trabajando directamente con el modelo de Moreno o sea él lo ha estado haciendo y hemos compartido y él comparte los resultados que hemos discutido y lo que veo con todos estos modelos es que son muy propios de la persona que lo desarrolló cuando ustedes hicieron este desarrollo lo han pensado como un desarrollo compartible con la comunidad y específicamente en un tema por ejemplo nosotros hemos estado modelando el caso de Dart y el impacto y todo ese tipo de cosas hay otros casos que también quisiera aplicarlo pero lo que hemos visto es que para cada caso particular hay que empezar a hacerle modificaciones específicas por ejemplo la ley de excepción de las partículas o sea si son específicas en un cono entonces en qué medida esto puede desarrollar una forma modular en la cual se puedan ir comprando o cambiando módulos para incorporar diferentes modelos específicos otro por ejemplo puede ser el caso de sistemas binarios o la autogravedad de las partículas esa sería digamos el comentario general digamos o la pregunta más general y después había otra pregunta más específica sobre cuando vos hablaste de la si podés pasar para atrás la esa dijiste no no la siguiente es en negro son las isofotas observadas y en rojo claro pero qué son los puntos porque no son isofotas digamos o sea en realidad sí son isofotas lo que hace es unir partículas de igual brillo y no son puntos sino esa rugosidad se ve a ver si integramos más cantidad de partículas eso se va a empezar a ver como una línea no a ver esto no no son partículas individuales cuando vos aumentas la cantidad de partículas esa rugosidad va a empezar a verse como un contorno bueno vamos a darle prioridad al directo no eso eso lo que es es son isofotas pero de muy pocas partículas porque hasta ahora está usando 3000 está cuando pasa a más de 10.000 partículas con el tiempo de cálculo considerablemente mayor las cosas empiezan a suavizar este si pero no no tienen el brillo no tienen el brillo correspondiente a la isofota está tratando de reproducir las isofotas del cometa estamos a ese nivel de brillo como para ver si el ajuste va yendo bien y con respecto a tu primer comentario el modelo está hecho para que se pueda adaptar a cualquier cometa ya cuando estamos considerando ahora casos particulares donde tenemos un objeto binario ya habría que incluir otras fuerzas por lo menos la gravitatoria del otro cuerpo eso se puede hacer habría que pensarlo un poco pero se puede hacer claramente vos te referís a todas las otras fuerzas que pueden actuar sobre las partículas todo eso se puede modificar y se puede es una variable a ajustar si querés listo ok Romina gracias por la presentación voy a preguntar en portugués hacer una buena estimación para lograr modelos mucho mejores porque acá es una aproximación debido a que no conocemos el periodo de rotación va a modificar mucho el modelo es muy pesada esa variable en nuestro modelado hola 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 Romina gracias por la charla mi pregunta es si fue hecho algún estudio sobre las partículas que quedan alrededor del cometa no no hemos hecho estudios acerca de eso pero puede ser interesante hacerlo a futuro es considerado un cuerpo esférico cuerpo esférico si vos empezás a considerar topografía del núcleo obviamente esto se complejiza muchísimo más y como estamos estudiando coma externa quizás la topografía no es tan significativa gracias mi otro director Romina un poco en la línea de lo que preguntó Gonzalo bueno primero ¿cuál es el tiempo de integración total que típicamente ustedes usan? en este caso creo que fueron 64 días es poco tiempo no porque mi pregunta era si el cometa tenía un encuentro próximo con algún planeta si eso no habría que considerarlo yo creo que sí pero en ese corto periodo de integración hola Romina gracias por la charla no mi pregunta era creo que ustedes usan si no entendí mal ponen directamente 3000 partículas que pueden despegarse digamos de la superficie del cometa en cada instante de tiempo y después hacen una estimación del DMT o sea de la tasa de eyección de material ¿han comparado esto con cometas donde sí se conoce? viste Shewitt tiene algunas estimaciones y Moreno también de esa tasa de eyección la pregunta es si la han comparado para ver si el modelo digamos va de acuerdo con no todavía no hemos hecho esa comparación con datos quizás más in situ o algo así lo que sí lo que sí hice en mi tesis doctoral es comparar la tasa de eyección de masa obtenida a partir del modelo con la que calculábamos analíticamente porque existe una forma de calcularla y resulta que la calculada analíticamente como que subestima la tasa de producción pero habría que comparar quizás con otros datos más realistas o con datos obtenidos en situ o algo así aprovecho yo si no entendí mal la dirección del cono de alguna manera no modelo la topografía si vos liberás la dirección del cono no topografía el núcleo sino la ubicación de las regiones activas vos no sabés si en ese caso tenés una depresión en el núcleo o sea en la superficie del núcleo no sabés qué está pasando digo la pendiente de la geografía de alguna manera afecta a la dirección del cono no, no el cono de eyección vos liberás la dirección las partículas sí, pero la apertura está dada por vos liberás la apertura pero no la dirección no y la dirección a ver es por en coordenadas cometocéntricas yo ubico la región activa emisora de polvo no sé qué está pasando en la superficie del núcleo sé que ahí hay una región activa pero la dirección es siempre perpendicular al centro del cometa o es o liberás esa dirección no, no es elegido al azar el vector de emisión por eso de alguna manera eso no no está simulando la topografía porque si hay no creo que no porque a ver está bien vos lo tenés perpendicular al cometa pero en cualquier dirección dentro de ese cono de eyección ah no o sea no liberás la dirección la apertura ah está bien gracias bueno muy bien muchísimas gracias Romina volvemos a agradecer gracias